No llores más, amor, por mí Sé bien que no es justo que sigas sufriendo así No sufras más, tu corazón no lo mereces No puedes seguir así, pagando mis culpas y mi desamor No llores más por mí, no por mí, no por favor Busca en otros brazos tu ilusión, busco un nuevo camino No llores más por mí, no por mí, no por favor Busca en otros brazos tu ilusión, busco un nuevo camino Y arrándate del alma en mi dolor No sufras más, tu corazón no lo mereces No puedes seguir así, pagando mis culpas y mi desamor No llores más por mí, no por mí, no por favor Busca en otros brazos tu ilusión, busco un nuevo camino No llores más por mí, no por mí, no por favor Busca en otros brazos tu ilusión, busco un nuevo camino No llores más por mí, no por mí No llores más por mí, no por favor